Estados Unidos le sigue propinando duros golpes a Nicolás Maduro para obligarlo a salir lo más pronto del poder en Venezuela y esa única forma es estudiando las futuras sanciones que Estados Unidos ya está dispuesto a activar para evitar que el dictador se siga tapando con el dinero de todos los venezolanos y así representarles oro pérdidas y que su reino del terror vaya cayendo poco a poco y debilitándose hasta que sea más sencillo darle ese golpe definitivo Estas sanciones que se avecinan lo más pronto para Nicolás Maduro y todo su régimen fueron confirmadas por el diplomático estadounidense y subsecretario para asuntos del hemisferio occidental Brian Nichols en el marco de toda esta crisis política en Venezuela la cual está siendo atendida de carácter urgente en todo el mundo Podríamos ver sanciones adicionales si Venezuela y el gobierno de Maduro no reacciona frente a las peticiones internacionales y obviamente en reflejo a lo que han venido haciendo que es la denuncia que ha hecho inclusive Naciones Unidas de abusos contra los venezolanos de tensiones contra la oposición política es algo sumamente preocupante para nosotros y vamos a hacer ese proceso en conjunto con la comunidad internacional como lo hemos hecho en la organización de estados americanos y la organización de las naciones unidas Nichols también asegura que seguirán trabajando para la restauración de la democracia en Venezuela algo que es bastante complicado ya que incluso Maduro no ha querido darles la cara a sus aliados tras lo que fue el fraude electoral del pasado 28 de julio de 2024 El propósito de la comunidad internacional en este momento es seguir empujando para la transparencia aunque Nicolás Maduro dice que ha recibido la mayoría de votos no ha demostrado nada de evidencia de eso lo que hemos visto es una falta de voluntad ni siquiera para hablar con sus homólogos en México, Colombia y Perú por parte del de Nicolás Maduro, Estados Unidos siempre va a apoyar una solución democrática, el respeto a los derechos humanos y también un avance para el bienestar del pueblo venezolano que ha sufrido enormemente en los últimos meses encima de años y años de represión Los países que no respetan la democracia obviamente están libres de seguir no respetando la democracia pero para la inmensa mayoría de los países de la región y del mundo una bofetada a la democracia que hemos visto en Venezuela es algo que merece una respuesta por parte de la comunidad internacional abogando y haciendo todos los esfuerzos a favor de la democracia Asimismo el diplomático estadounidense realizó la advertencia a sus ciudadanos y diplomáticos para que no viajen a suelo venezolano ante lo que han sido las últimas capturas a cuatro personas de origen norteamericano y que hasta el momento no han tenido respuesta acerca de qué se les acusa confirmando una vez más la violación a los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro Quiero subrayar lo que dice nuestro aviso consular que los norteamericanos no deben viajar ni visitar a Venezuela precisamente por el peligro de ser encarcelados indebidamente no ha dado nada de evidencia de lo que se le acusa a esas personas ni ha permitido verlos ojalá que haya acceso consular para esas personas para averiguar su estado de salud y para que tengan acceso a un abogado y todos los derechos que uno debiera de tener bajo las convenciones internacionales todas estas palabras también llegan en marco de la reunión anual de la asamblea general de la ONU en donde muchos presidentes en especial de latinoamérica sentaron su palabra para tomar acciones lo más pronto posible para acabar con la dictadura el primero en alzar su voz de protesta fue gabriel boric presidente de chile y de izquierda propinando además un duro golpe al régimen dictatorial chile está especialmente atento frente a la crítica situación que vive venezuela estamos frente a una dictadura que pretende robarse una elección que persigue a sus opositores y que es indiferente al exilio no de miles sino de millones de sus ciudadanos se requiere una salida política a esta crisis que reconozca el triunfo de la oposición en las últimas elecciones y lleva adelante una transición pacífica a una democracia en forma santiago peña presidente de paraguay también demandó toda la persecución a la oposición y demás personal que protesta contra la dictadura ataques que se intensificaron tras el fraude electoral la democracia es simplemente innegociable por eso debo condenar hoy alto y fuerte lo que está sucediendo con nuestros hermanos venezolanos vengo a reiterar la postura de paraguay sobre el desarrollo del proceso electoral en la república bolivariana de venezuela el cual culminó el 28 de julio pasado este proceso ignoró la voluntad del pueblo venezolano y se caracterizó por graves actos del régimen que resultaron en persecuciones a los principales actores de la oposición y en detenciones arbitrarias el deterioro de la democracia en venezuela es claramente evidente así como las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y las libertades fundamentales a esto se suman acciones contrarias al derecho internacional especialmente en lo relativo a las relaciones diplomáticas y el derecho de asilo reiteramos nuestro apoyo a las fuerzas democráticas de venezuela que luchan contra el autoritarismo por el retorno a un sistema verdaderamente democrático y no de simple fachada por otro lado también apareció javier miley presidente argentina y uno de los más grandes enemigos que tienen estos momentos nicolás maduro quien además es de los que siempre levanta su mano a la hora de pedir a los organismos internacionales emitir la orden de captura contra el dictador en esta misma casa que dice defender los derechos humanos han permitido el ingreso al consejo de derechos humanos a dictaduras sangrientas como la de cuba y venezuela sin el más mínimo reproche en esta misma casa que dice defender los derechos de las mujeres permite el ingreso al comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel el mundo no está dispuesto a seguir permitiendo que se cometan más atropellos contra los manifestantes y contra los líderes de la oposición personal del cual ya está confirmado que miles están tras las rejas tras las diferentes capturas ilegales en el marco de toda esta guerra del pueblo venezolano contra la dictadura se avecinan semanas importantes para venezuela esperando que las mismas finalicen de la mejor manera y con la liberación del país lo cual significará el final de nicolás maduro ya sea por medio de la captura o por la otra que ya todos sabemos cuál es lo importante ahora es que los gobiernos no cesen sus actividades contra el régimen dictatorial y todo para que el próximo 10 de enero de 2025 el mundo gonzález urrutia esté al frente del país y cumpliendo con su posesión como nuevo presidente de venezuela por ahora nosotros nos despedimos pero como siempre la invitación a dejar sus comentarios y apoyo a venezuela en la caja de respuestas y no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en las diferentes redes sociales para mantenerte al tanto de la situación en venezuela américa latina y el mundo elambito puntocom